¿De dónde venís? De Castellón, yo. De Tarragona. ¿Porque habéis elegido el curso Mira Asturias para vuestra preparación? Bueno, porque era muy diferente a lo que te ofrecían los otros también, y el servicio de las clases todos los días y todo, pues siempre te viene mucho mejor, ¿no?, para repasar y fortalecer los conceptos. Sí, más seguridad, más que nada. Nos gustaba más el método y... La siguiente clase todos los días, ¿os parece buena idea? Sí. ¿Y por qué habéis elegido el curso para vuestra preparación? Es lo que estamos desde el principio, estábamos en el video de los dos, y desde el principio lo teníamos más o menos claro que íbamos a venir, bueno, yo por lo menos. Sí, lo teníamos bastante claro. Nos gustaba el método y decidimos escoger esta academia. De Granada. De Córdoba. ¿Por qué habéis elegido el curso Mira para vuestra preparación? Porque creo que su método es el que más se ajusta a mis necesidades, la verdad. Yo creo lo mismo. ¿El día de las clases del día a día o...? Sí, porque poquito a poco se consiguen grandes cosas, la verdad. Yo de Alicante. Yo de Cartagena. ¿Por qué habéis elegido el curso intensivo Mira Asturias para vuestra preparación? Yo personalmente porque creo que es donde más te pueden sacar provecho y rendimiento. Sí, sobre todo por el seguimiento que hacen del alumno, la experiencia también, y bueno, siempre te recomiendan, ¿no? ¿El método de las clases diarias os gusta? Más fuerte yo creo. Sí. Más horas. Te hacen estar ahí más encima, no despistarte, bueno. De cerca de Santiago de Compostela. Yo de Vitoria. Yo de Lugo. Yo de Santiago. De Santiago. ¿Por qué habéis elegido el curso intensivo Mira Asturias para vuestra preparación? Bueno, pues por el método, porque me gustaban las clases todos los días y por cambiar un poco, conocer gente. Yo creo porque es bastante positivo el hecho de estudiar por la mañana y repasar por la tarde. Y me gustan las clases, tener clases me viene bien. Yo también por el método y también porque en verano me parecía más complicado concentrarme en mi casa y aquí me voy a batir más de todo y centrarme en estudiar más y me parecía mejor por eso. Yo también por el método y por estar en un ambiente con más gente que te motivan para el estudio y hacer con el grupo y... Yo os iba a preguntar, ¿la idea de un grupo para el mismo offing os parece útil? Sí, sí, yo creo que sí, porque siempre puedes compartir tus problemas, tus preocupaciones y... San Sebastián. Los dos, sí. San Sebastián, ¿por qué habéis elegido el curso intensivo Mira Asturias para vuestra preparación al MIR? A mí es el que más me convencía. Nos vino a dar algunas charlas a la facultad y aparte de otras opiniones que ya tenía previas, pues no sé, es el que más me convenció. Sí, yo igual, el que mejor encajaba con mi forma de estudiar. ¿Os gusta el método, el hecho de venir a clase día a día y en un grupo? ¿Qué os parece esa idea? Sí, quizás. Eso es lo que me ha convencido, el día a día, el estar encima, eso, es lo que me ha convencido a mí. Sí, igual, yo también, yo quizás soy uno de esos estudiantes que me prefiero y necesito también esa presión diaria a igual tener más vía libre. De Zamora. De Badajoz. ¿Por qué habéis elegido el curso intensivo Mira Asturias para vuestra preparación? Pues la verdad es que es algo que tenía muy claro desde siempre y porque se adapta más a mi forma de estudio. Sí, por recomendaciones y sobre todo por el hecho de las clases de repaso todos los días y los compañeros aquí todos juntos. Os iba a preguntar, ¿os gusta la idea del grupo? Sí, nos hemos venido bastantes, venimos de Salamanca, hemos estudiado allí y venimos un montón de nuestra clase. Y ya hemos hecho la verdad, piña, grupo, con más gente y muy bien. ¿De Barcelona? De Barcelona también. ¿Por qué habéis elegido el curso intensivo Mira Asturias para vuestra preparación al MIR? Pues porque es el que mejor se ajusta a nuestra manera de estudiar. Sí, nos lo habían recomendado y tener clase todos los días sobre todo nos iba bastante bien. ¿Os iba a comentar el hecho de un grupo entero únicamente para eso? ¿Os gusta esa idea? Sí, también para centrarnos más en el MIR y todos a una, bien, muy bien. Yo de Jaén, pero estudié en Cádiz. Yo de Granada. De Jerez de la Frontera, he estudiado en Cádiz. De Gethira. ¿Y por qué habéis elegido el curso intensivo Mira Asturias para vuestra preparación? Porque era lo que más adaptaba a mi forma de estudio. Por eso y por cambiar de aire, por Bebemundo, por conocerte nueva, un poquillo de todo. Por el entrenamiento tan llevadero que llevan aquí. Anda, anda. Se ha preparado la frase y te estamos hablando nosotros. Yo por el método de estudio, que el seguimiento día a día es el que me va bien a mí. ¿De dónde venís? De Pamplona. De Pamplona también. Pamplona. Perfecto. ¿Por qué habéis elegido el curso intensivo Mira Asturias para vuestra preparación? Porque solos en casa igual nos perdemos un poco. Bueno, por salir un poco y centrarnos en el estudio y por recomendación de otros compañeros de otros años. ¿Me gusta el método? Sí, yo creo que el hecho de poder venir a clase todos los días, pues ayuda un poco a salir de casa y despejarte, ¿no? De Santiago. De Santiago de Compostela. Vale, ¿por qué habéis elegido el curso intensivo Mira Asturias para vuestra preparación en el MIR? Me ha gustado la dinámica. A mí me ha gustado lo de que haya clase todos los días para repasar, para desconectar y también estar un poco lejos de casa para no distraernos quedando con todo el mundo. Lo mismo, más o menos. Yo de Granada. Y yo de León. ¿Por qué habéis elegido el curso intensivo Mira Asturias para vuestra preparación? Porque era el método que mejor nos venía, como estudiábamos nosotros. Sí, bueno, yo porque también tengo muchos amigos que me han hablado de ello y me han... De Salamanca. Mis dos compañeros de piso y yo de Salamanca. ¿Por qué has elegido el curso intensivo Mira Asturias para venir? Pues porque creo que es la mejor opción para mí, por la manera de llevar el curso y por cómo lo organizan y todo. De Mérida, Badajoz. De Ciudad Real. ¿Por qué habéis elegido el curso intensivo Mira Asturias para vuestra preparación al MIR? Sobre todo por las clases y por el ambiente de estudio que hay aquí. Es lo que más... Yo igual. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!